Son treinta pavos Son treinta pavos Son treinta pavos Espérame, le dijo Juanjo Pronto hay que volver Tengo un business que es un filón Marta espera y Marta sueña Y Marta quiere correr Y ahora tiene pesada su reja Son treinta pavos Son treinta pavos Juanjo espera y Juanjo sueña Y Juanjo quiere jugar Y ahora tiene pesadas y rejas Son treinta pavos Son teintén En hijo de siempre Men van a perder Y ahora tiene pesada De una salida La tarea Sab cruzó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!